Ya llegó el ente más cachondo Esta noche mi carnalito Juanito Light Y nuevamente el Cruz Boy Vamos a bailar Juanito venga El medio Clemente Esta noche Que venga la cumbia Que venga la cumbia Viene la cumbia Juanito Light Esta noche Ya nos acompaña toda la banda Toda la banda presente esta noche Sonido Chamba Viene el sabor Ahora Este es el estilo y el sabor La nueva cumbia de los huicholes La nueva reversión Es el grupo Quintana ¿Cómo dice? Ya llegó la chamba manía Esta noche el ente más cachondo El carnalito Juanito Lai Esta noche con Mayessi Un Mayessi putazo Y nuevamente el Prince Boys Cristian Espinosa ¿Cómo dice? Dice como Pancho Villa Y su guerrilla Llegó la PML Y tuvo con toda la pandilla De regreso Ahí está para el Ivancito Cochiloco El Mouse y Pinchón Colores Ese Pikachu Santana El Shorty 18 Cachorro Venga pa'l velador El Chapo Esta noche negra Chabuco El Yaño Chester Esta noche Samurai El Pillo Ratero Scrappy Pura Mafia Azul Rodrigo Esta noche puro pitufote en grande Hoy contigo Mayessi Gracias May, 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 May Má, May, May, May Má, May, 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 May ¿Cómo dice? Venga para mi canal El Chicles Esta noche El Chicles El Manager Mayor Mi Carnal El sonido si veis ¿Cómo dice? ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Venga los éxitos! ¡Cuál es inconfundible desde New York! Y dice ¡El pequeño Jerry! Toda mi gente de Tlaxcalita, La Bella Toda la gente de Cholulita Toda la gente de Atlixco, Puebla Esta noche presente mi gente de Toluca Oye, ¿cómo dices? ¡Venga para la nueva era! ¡Mi carnal, el Johnny! Esta noche, Jennifer ¿Cómo dices? Esto va para Alex Collos El sonido de mollo y latino ¡Échale el sabor! ¡Majiste! ¡Venga los éxitos! Con los inconfundibles de New York ¡El pequeño Jerry! ¡Póngale el sabor! ¡Échale Samurai! Esta noche para la chiquis Que está cumpliendo años Bueno, llega la chela, ¿eh? Y dice ¡Venga para los security! ¡Váganse a bailar, chiquis! Esto va para Alex Collos Sonido de mollo y latino El paseo, New Jersey ¡Último cachito, venga! ¡Venga los éxitos! Último tema, ya casi nos vamos Y ya viene mi canal Sonido de Chamba ¡Oh! Esta noche Toda la chamba manía Juanito Live Esta noche, mis carnales ¿Cuántos años? ¿Dónde está el pinche Chicles? Chicles en cabina Chicles en cabina ¿Cómo dice? Esto va para Alex Collos Sonido de mollo y latino El paseo, New Jersey Juanito Live Juanito Live Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Se va, se va, se va Se va, se va Philosophy Philosophy Gracias por ver el video.